Jesús, en ti confío. Señor, tú eres mi fuerza cuando estoy débil. Tú eres mi refugio seguro en medio de la tempestad. Tú eres mi riqueza cuando veo mi pobreza. Tú eres mi luz en medio de mis tinieblas. Tú eres el agua viva en mi desierto. Tú eres mi amigo fiel cuando los demás me han abandonado. Señor, sálvame de mis heridas y enfermedades. Sálvame de mis temores. Cúmprime bajo tus alas. Tú eres el Dios de la misericordia. Tú eres el Dios del amor. Gracias por concederme la fe. La esperanza y el amor por medio de tu Hijo. Que fue encarnado en el bendito vientre de la Santísima Virgen María. Y a su vez entregó su vida para morir por mí. Amén.